Los 300 casos activos son los diagnósticos efectivos por hisopado nasofaringeo, por PCR. Pero no te olvides que por protocolo, los convivientes de esos contactos también son, de esos casos confirmados, son considerados epidemiológicamente positivos. O sea, no estamos con 300 casos activos. Tenemos los 300 casos activos diagnosticados por PCR, más las familias o los contactos estrechos de esos casos activos, que se consideran casos positivos. O sea, el número de personas infectadas es mucho mayor que el número de personas confirmadas por los hisopados. Esto nos habla un poco de que está habiendo circulación comunitaria del virus y que no está bajando. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Con este virus que tiene características tan particulares, que se llama SARS-CoV-2 y que es el que produce la enfermedad COVID-19. Primero, estamos viendo formas de presentación que escapan a los síntomas más comunes de definición de casos sospechosos. Si recordemosle a la gente que los síntomas comunes son la cefalea, la ordinofagia, que es el dolor de garganta, la tos de tipo seca, los dolores óseos, las mialgias, que es el dolor muscular y la pérdida del gusto y del olfato. Pero también estamos viendo presentaciones tipo vasculitis, síndrome de Kawasaki-like, que se llaman, que lo habrás leído, que fue una forma de reporte de manifestación de la enfermedad en niños. También estamos viendo en los adultos y nos estamos encontrando con una gran dificultad y que es importante que la población lo entienda. En primer lugar, el virus viaja con nosotros, o sea, somos nosotros los portadores del virus. Cada vez que nos movemos y nosotros tenemos el virus, lo llevamos a algún lugar. De acuerdo a los informes que ha dado el sistema sanitario de la barría y el municipio, los principales lugares de contagio son las reuniones familiares, sociales, en donde no se está cumpliendo lo que marcan las recomendaciones médicas. En otra parte, tenemos un alto porcentaje de personal esencial entre los que está el personal de salud infectado, con lo que esto marca lo que se llama, es parte, por decirlo de alguna manera, del colapso sanitario, que no se trata de número de camas solamente, o de número de ventiladores solamente, cuando vos tenés que médicos, enfermeros, bioquímicos, administrativos que trabajan en el sistema de salud, se enferman y quedan aislados los contactos profesionales que estuvieron trabajando en el equipo con esa persona. Entonces, es una situación crítica para el sistema de salud, porque de otras enfermedades que estamos acostumbrados a tratar, los que conformamos los equipos de salud, no nos contagiamos. Y acá quedamos fuera de la cancha el tiempo que dure el aislamiento. Y eso es un problema serio, no solamente para atender pacientes con COVID, sino para atender pacientes con otro tipo de patologías. Exacto. Mariana, ¿y cómo están en el hospital en este caso? ¿Cuál es la cantidad de personal infectado y cómo trabajan cuando esto sucede? Mirá, yo estoy, mirá, en primer lugar destacar, yo estoy en el hospital de oncología. En primer lugar destacar el gran trabajo que se está haciendo en el hospital municipal. Todo el personal de salud del hospital municipal, bajo la dirección y la cabeza del doctor Caputo, está trabajando a destajo y está trabajando muy bien. Hay muchos casos, no te puedo decir la cifra exacta, pero sí a nivel nacional se estima que el 6% de los contagios totales son de personal de salud. Ese es un punto importante para marcar en relación a lo que te estaba comentando antes. En el hospital de oncología también ha habido casos. No nos olvidemos que todos los que somos personal de salud, con la situación de descuido eterno que ha tenido la salud, todo el sistema de salud, y lo mal pagos que estamos, no tenemos un solo trabajo. Entonces nosotros también somos vectores transmisores de esta enfermedad. Porque la misma persona que trabaja en el hospital municipal o en el hospital de oncología puede trabajar en una clínica privada, puede ser un cuidador domiciliario, etc. Entonces este es un tema muy importante para tener en cuenta. Yo creo que el Estado no puede ser un Estado policial, que esta es una situación excepcional, que es una pandemia, que lo vemos en todo el mundo. La barría, ni el país, ni la provincia, escapa a lo que sucede en el mundo. Pero particularmente creo que debemos prestar mucha atención en las ciudades del interior. Fíjate, Yanela, que se ha dado vuelta a lo que pasaba al principio. La mayoría de los casos en el país estaban concentrados en el AMBA. Y ahora el 60% de los casos del país es en el interior del país, que las infraestructuras sanitarias son mucho menores. Nosotros, yo hacía la cuenta preguntando, tenemos aproximadamente 20 ventiladores para una población mayor a 100.000 habitantes. Sin contar los ventiladores que están en quirófano, que uno no los saca porque siempre hay cirugías de urgencia. Entonces, esto pone al sistema de salud, si bien todavía no está al borde del colapso, si nos seguimos comportando de la misma manera, no vamos a obtener resultados diferentes. Entonces, acá me parece muy importante, no para culpar ni para buscar responsables, porque cualquiera puede contagiarse de este virus, que tiene la característica de ser altamente contagioso. Pero es muy importante la responsabilidad individual, porque el Estado no puede poner un policía en la puerta de la casa de cada uno. Nos encontramos con pacientes, así como hay algunos que se han comportado siguiendo las recomendaciones sanitarias que se dan en todo el mundo. Hay otros que no se comportan de la misma manera. Entonces, cuando llegan al interrogatorio médico, siendo casos sospechosos de COVID, nos mienten. A lo mejor, a la tercera vez que preguntamos, cuando le hacemos entender la importancia que tiene, que nos digan la verdad, no para poner una cuestión de moralina o una cuestión de policía, porque no es el trabajo del profesional de la salud, sino para poder tener seguimiento epidemiológico de los contactos estrechos y que gente esté enterada. Entonces, te contestan, no, estuve solo en mi casa. Y a la tercera pregunta, te enterás que estuvieron en un cumpleaños que eran 10. Si vos, no sé si ese interrogatorio, con profundidad, hay miembros de otras 10 familias que fueron contactos estrechos con el infectado. Entonces, si el paciente no dice la verdad, nosotros no estamos para juzgar qué hicieron, pero sí tenemos que saber para evitar que el virus se siga esparciendo. En el caso de eso, por ejemplo, cuando ustedes detectan que hubo una reunión social y que podría haber más personas contagiadas, ¿se hace un llamado telefónico? ¿Se testea a esas personas también? ¿Se les pide que se aíslen? ¿Cómo se trabaja? Eso, yo te cuento lo que es el protocolo. Eso lo hace el hospital municipal. Ahora, por el exceso de trabajo que está teniendo el hospital municipal, habitualmente todos los casos sospechosos de COVID, incluso de pacientes con obras sociales o medicinas prepagas, se mandaban epidemiología del hospital y el control, el seguimiento de los casos positivos y de los contactos, lo hacían desde el hospital. Ahora nos han pedido a los médicos que tengamos pacientes con COVID y que son pacientes nuestros, que el seguimiento lo hagamos nosotros. Entonces, a veces te encontrás que la gente, por no meterse en problemas, no te cuenta cuál es la familia por miedo a que otra familia se sienta ofendida o quedar como un buchón. Estamos en una situación epidemiológica excepcional y evitar que la gente se enferme sabiendo quiénes son los contactos no es ser buchón, es intentar proteger a la población con un número de casos creciente, Yanela. Estamos con, como te decía, con 300 casos activos, pero en lo que van de los últimos días hemos tenido casos de cerca 700 casos. O sea, estamos en el, podríamos decir, en el tercer brote que tenemos en Olavarría, el que hubo en marzo que tuvo muy poquitos casos, que fueron tres y no recuerdo mal, tres sí, después hubo uno en junio y ahora el 60% de los casos se está dando en los últimos 20 días del número total de infectados que tenemos confirmados en Olavarría que son 1.600. Mariana, estamos viendo imágenes del parque en este momento y se están viniendo los días lindos y es una actividad que han postergado y han relegado muchos olavarrienses, la de salir de casa, hasta que comenzaron estas temperaturas. ¿Qué le decimos a la gente que va al parque, que va a realizar actividad física, que se sienta quizás a compartir un momento, a tomar mate? Entendemos que cada uno lleva el propio, ¿no? Y esto lo remarcamos porque ya algunos lo hemos adoptado ya como levantarnos a la mañana y, no sé, y cepillarnos los dientes. Digo, ya el mate para algunos forma parte de una cuestión propia y personal, pero sabemos que hay otras personas que no. Entonces, ¿qué podés decirle a toda la gente que está concurriendo a los parques y a los espacios públicos y los espacios verdes de manera constante? O bueno, aunque lo hagan alguna vez por semana, ¿qué les decimos? A ver, yo creo que el poder salir al aire libre, además de que es muy importante para la salud mental, sobre todo para los niños, y por una cuestión, la salud no es solamente física, es mental y la actividad física es buena para todo el mundo. Me parecería importante que ahí tendrían que ser políticas municipales que estuvieran más direccionados el tema de las caminatas y las salidas, direccionado como el sentido de las calles, que la gente no se encuentre de frente cuando va haciendo una actividad deportiva, que está permitida hacerla sin barbijo, pero ahora una de las últimas conclusiones de estas últimas semanas, que es muy importante, es que el virus dura en aerosoles en el aire. Entonces, la distancia que es muy importante, que es cuando uno está caminando o trotando, la distancia debe ser mucho mayor que cuando uno está estático. Te doy un ejemplo claro. Estamos vos y yo haciendo fila en la puerta del supermercado. Las dos paradas con nuestros barbijos puestos es importante el uso de anteojos. Porque también el virus entra por la muscula conjuntiva. La protección ocular es muy importante. Entonces, cuando las dos estamos paraditas, nuestra distancia con dos metros es suficiente. Si estamos caminando, esto que te estoy diciendo no lo inventé yo, son estudios científicos que están comprobados. La distancia tiene que ser de cuatro metros del otro. De cuatro metros del otro. por que venimos con la respiración más agitada y hay más propagaciones más veloces. Exactamente. Es más extenso la aerolización del virus. ¿Se entiende? Sí. Y si se está trotando, la distancia tiene que ser de diez metros. Entonces, hay cosas simples para hacer, para organizar, como la mayoría de la gente sale en los distintos parques, vos fijate que el parque Mitres tiene la mano que da para el centro, digamos, y la mano que da, nunca me acuerdo, está Brown y está Cerrito. Sí. Que los que van por Brown vayan para una dirección y que los que vienen por Cerrito vayan en la dirección contraria, cosa de no tener que encontrarte de frente. Estas son cosas de sentido común y de lógica. darle la vuelta, digamos, todos en la misma dirección para no se produzca el encontronazo. Para encontrar con otro que te venga respirando de frente. Bien. Es una cosa simple y importante. Después, para los que están sentados en el parque, ¿sabés lo que hicieron en el Central Park? Debes haber visto las imágenes. Hicieron círculos de dos metros de diámetro. Entonces, vos en esos círculos de dos metros de diámetro, vos sabés que la gente que se junte va a tener la distancia necesaria para no contagiarse. Yo sigo viendo en el parque gente que comparte el mate. Sigo viendo en el parque gente que comparte la botella de cerveza, de gaseosa o de lo que fuera. Y sigo viendo en el parque gente que comparte el porro. Entonces, son todas vías de contagio. considerando que el aire libre contagia menos que los espacios cerrados. o de lo que fuera.